Familia asoleada, se llegó el verano 2023 y una de las opciones para disfrutar en familia es comprar piscinas inflables. Año con año los comerciantes se instalan en diferentes puntos de la capital para dar esta gran opción hacia cada uno de ustedes. Pero, ¿cuánto cuesta una piscina? Depende del tamaño y la calidad y la diferencia de los precios, por lo menos tenemos familiares que están accesibles 2.900, 2.000, depende del tamaño y la calidad de la piscina. Hay de tubos que son las mejores, ¿verdad? Están valoradas 5.000, 6.000, 7.000, depende del tamaño. ¿Cómo han estado las ventas hasta este momento? Pues gracias a Dios nos hemos dejado de vender y esperemos que vendamos. Bueno, la más barata, la más barata es 700.000, la más barata, la más cara es 8.000. Depende del tamaño, bueno, la 3.8 es la más grande y la más pequeña es la esta de niños. Tenemos variables los precios, aquí tenemos de precios de 300, 500, varían los precios, depende de las piscinas que lleves. Si es de lona, las tenemos en 5.000, las familiar, las tenemos a 6.000, las tenemos a 8.000. Varían los precios conforme al cliente, pues, ¿me entienden? Se lo puede alcancer del cliente. ¿Cómo han estado las ventas? Pues las ventas, pues, gracias a Dios, siempre Dios nos ha estado bendiciendo, no hemos dejado de vender. Hemos vendido, gracias a Dios, todos los días Dios nos bendice y siempre vendemos. Gracias a Dios, pues, no nos faltan los clientes. Si sos de las personas que les encanta quedarse en casa, disfrutando en familia, porque les da miedo viajar a diferentes lugares turísticos, definitivamente esta es una excelente opción. Les acompañó Armando Pérez, regresamos a Estudio.